Incondicionales, bienvenidos a un capítulo más del Bunker, los saludo con muchísimo gusto desde Santiago de los Caballeros, mi nombre es América Durán y el día de hoy nuestro equipo terminó ya su último entrenamiento previo a nuestro segundo partido de preparación del día de mañana ante Inglaterra, el segundo de fase de grupos y Nicole de León, una de nuestras capitanas, habló con los medios de comunicación y estas fueron Un partido muy intenso, creo que contra estos rivales nos gusta jugar y México está hecho para esto, entonces pues nos gusta y como jugadores nos emociona, que vamos a ir por todo para clasificar a la siguiente ronda, vamos a mostrar de qué verdaderamente está hecho México y vamos a poner a México en lo más alto Y estas fueron las palabras de Nicole de León previo a nuestro segundo partido de preparación ante Inglaterra, pero ahora vamos a la entrevista que tuvimos con Camila Vázquez, también capitán en nuestro equipo, en El Ángulo No se compara ningún partido del que hemos vivido a uno del Mundial, el simple hecho ya de estar dentro de la convocatoria ya se siente un orgullo, una felicidad, una satisfacción contigo misma Pero pues creo que no podemos relajarnos, tenemos que estar todas juntas, concentradas en lo mismo y bueno, espero poder transmitirlo Y estas son las sensaciones de Cami previo a nuestro segundo partido ante Inglaterra Y ahora sí, vamos a escuchar una plática que tuvimos hace algunos días con Miguel Gamero, uno de nuestros auxiliares técnicos de nuestra categoría sub-17 femenil Hola incondicionales, bienvenidos a un capítulo más del Bunker, el día de hoy me encuentro con Miguel Gamero, auxiliar técnico de la Selección Nacional Femenil Sub-17 Y vamos a estar platicando con él para que conozcamos parte de su trabajo con el equipo Miguel Gama Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros No, gracias a ustedes por este espacio, es un gusto poder compartir un poco de lo que hacemos aquí Gama, pues me gustaría comenzar a preguntarte, ¿cómo te describes? ¿Quién es Miguel Gamero? Bueno, me describo como una persona que me gusta ayudar al prójimo, en este caso mi labor aquí en Selecciones siempre es aportar algo a las jugadoras y que sientan un respaldo total en todo momento Y bueno, antes de adentrarnos en las preguntas, también me gustaría preguntarte y que la gente conozca, ¿cuáles son como tus actividades, tus labores dentro del equipo como auxiliar técnico? Sí, mira, bueno, yo estoy siempre atrás de Jimena, que es la directora técnica, estoy en análisis de rival, análisis o feedback de nuestro partido, preparación de los entrenamientos, en todos esos detalles Y por consecuencia en cada día a día, llevando labores dentro de la cancha de los entrenamientos para la preparación de las jugadoras en los próximos partidos ¿Cómo ha sido tu trabajo con este cuerpo técnico, con Jimena Rojas? Cada directora técnica o director técnico son o somos diferentes, en este caso estuve un poco ausente antes de estar aquí en esta etapa Pero creo que la adaptación ha sido demasiado rápido, ya había trabajado con Jimena en el premundial Entonces ahora fue cuestión de días para adaptarme y creo que ya estoy listo para estar con todo en el equipo Me gustaría también preguntarte, porque no es tu primer mundial, ¿cuántos mundiales te ha tocado vivir? Es el tercero, sí, es el tercero, el segundo sub-17, sí, fue Uruguay 2018, el pasado de sub-20 y este es mi tercer mundial Y ahora, ¿a qué voy con esto? Mencionas Uruguay 2018, porque te tocó estar en ese momento histórico para nuestra selección para el fútbol femenil ¿Cómo viviste ese momento y cómo crees que esa experiencia que te aportó en ese mundial puedes venir a aportarla ahora con este equipo? Sí, fíjate ahorita que mencionas eso, aquel día cuando Silva al árbitro y desafortunadamente perdemos 2-1 contra España Pues quedas tranquilo, ¿no? Porque las chicas dieron todo, pusimos a México en lo más alto, terminamos en segundo lugar Pero sí mi pensamiento fue ahí, ¿qué podemos hacer o qué puedo hacer desde mi área para lograr ese primer lugar? Y desde ese 2018 hasta la fecha he estado pensando, 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 tratando de prepararme, de darles más herramientas a las chicas Porque estoy seguro que México puede llegar a ser campeón del mundo en la categoría, tenemos muy buenas jugadoras Y bueno, la experiencia que obtuve junto con mis compañeros y compañeras en ese momento fue muy buena Y ahora pues tratando desde mi lugar, ayudar a Jime en cualquier tipo de detalle Pero sí consciente de que es complicado, pero bueno, a las chicas ya tenemos que hacerles saber que no hay límites, ¿no? Que podemos lograr eso y más Si pudieras decirles o mandarles un mensaje a tu equipo, a las jugadoras, con esa experiencia y con esto que nos platicas ¿Qué les dirías? Primero que disfruten Porque aquel mundial, me acuerdo, era un gran ambiente, como es en la mayoría de las concentraciones Y aquel equipo, me acuerdo que disfrutaba todo, junto con nosotros, como creo que ahora lo estamos haciendo Esa confianza que tenemos con las chicas, ese respaldo, ¿no? Y antes que nada, ir paso a paso, disfrutar cada partido Y ahora sí que los resultados son consecuencia de nuestro accionar, ¿no? Entonces, les recomendaría que disfruten porque solo lo van a vivir una vez en la vida Entonces, que disfruten, que se quiten esa presión Y paso a paso, podremos ir logrando algo importante ¿Qué significa para ti en lo personal y en lo profesional República Dominicana 2024? Híjole, pues una etapa más en mi vida, ¿no? Digo, estoy por cumplir siete años aquí en selección Pero para mí es como si tuviera uno Entonces, primero doy gracias a Dios Cada día que llego al CAR, cada que entro, cada que estoy en una concentración Y pues ahora con más razón estar en un nuevo mundial, estar aquí en República Dominicana Es una bendición y una gran satisfacción Y lo tomo como si fuera mi primer mundial Y bueno, significa todo, ¿no? Ahorita, en este momento ¿A quién le dedicas este mundial? A mis hijos Este... Ahorita que me toca ese punto, digo Después de tanto tiempo estar fuera Siempre se me vienen a la cabeza Este... Mucho tiempo me pierdo cosas de ellos En sus labores, en su escuela, en todo Y bueno, es lo único por lo que dejaría esta profesión De ahí en más, no hay nada que me pueda hacer cambiar esto que elegí Pero sí, se los dedico a ellos Y que sepan que todo el esfuerzo, todo el trabajo es por ellos Una última pregunta más Y es que me gustaría preguntarte ¿Qué es lo que más disfrutas tú de tu trabajo? Qué buena pregunta y fíjate Eso desde... He trabajado con varones, con mujeres Y creo que lo que más disfruto Es cuando una jugadora, un jugador Logra el éxito, ¿no? Cuando logran sobresalir Cuando logran sus objetivos Esa para mí es como mi mejor para Entonces, aquí en selección Este... El respaldar a las jugadoras El poner tu granito de arena El aportar algo dentro de ellas Es mi mayor satisfacción Pues Gama, muchas gracias por platicar el día de hoy con nosotros Por compartirnos estas experiencias Que has vivido con selección Y sobre todo que este espacio Para que los incondicionales conozcan Pues una parte también fundamental del equipo Que está detrás Y que trabaja día a día Pues para que los objetivos se cumplan Muchas gracias Gracias a ustedes No cabe duda que la experiencia que aporta Miguel Gamero A nuestro equipo es fundamental Recuerden que el día de mañana Tenemos una cita para nuestro partido Contra Inglaterra A las 5 de la tarde Hora Ciudad de México 7 hora local Así que no se lo pierdan Esperamos su apoyo incondicionales Y nos vemos en el siguiente capítulo Más del Búnker Mi nombre es América Durán Síganos en todas nuestras redes sociales Vean el video completo en YouTube Y activen la campanita Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!